Hola, muy buenas, me llamo Iván Arranz Castro, soy alumno del Instituto Salesiano-Oscarabanchel, del Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, y hoy os vengo a mostrar un vídeo sobre cómo realizar una etiqueta energética de un edificio, concretamente de un edificio que forman mi instituto, el Salesiano-Oscarabanchel. Vale, para realizarlo he utilizado el programa informático C3X. Lo primero que me piden el C3X son los datos administrativos. Me piden la identificación del edificio que lo voy a hacer, el nombre del edificio, el Salesiano-Oscarabanchel, la dirección, la provincia y la ciudad y la localidad donde está ubicado el instituto. Luego, pues me piden la referencia catastral, que es un dato que tengo que buscar en la sede electrónica del catastro. Yo lo busco, lo pincho y se ve aquí que esta es la referencia catastral. Entonces lo pongo aquí y ya está. Luego me piden datos del cliente y los datos del técnico certificador, datos que no tengo que colocar porque no es imprescindible para la realización del etiquetado energético. Así que pues lo he dejado en blanco y eso. Luego nos piden por los datos generales, que es como el año de construcción, el normativo vigente. Tengo que decir que mi instituto se construyó antes del 2006, pero el edificio sobre el cual lo estoy haciendo, que es el edificio de infantil y primaria, es del año 2006. Por lo tanto, también se ha realizado según la normativa del código técnico de edificación del 2006. Luego, el tipo de edificio, pues es un local o un edificio completo. El mío es un edificio completo, como se puede ver. Y luego el perfil de uso nos divide entre la intensidad y el número de horas al día que se usa. Mi edificio, al ser un edificio educativo, pues suele tener una dur... tiene un uso de ocho horas al día. Y claro, como alberga todas las clases de infantil y primaria, pues tiene pues una intensidad alta porque lo utiliza mucha gente. Luego nos piden que digamos la provincia en la que está, que es Madrid, y la ciudad en la que está, que es Madrid. Estos dos datos sirven para que el programa automáticamente nos lo ponga en una zona climática o en otra. Luego, nos piden por la superficie total del edificio, en la cual, pues yo he dicho cuál es el área total de cada planta. Y me ha dado un área total de 6.184,06 metros cuadrados. A continuación, preguntan por la altura de cada planta, que son, pues, aproximadamente unos 5 metros, entre el techo de cada planta y el suelo. Perdón. Luego, nos piden por el número de plantas habitables, que yo he puesto que son 6. 6. La ventilación del inmueble medida en renovaciones hora, que lo que viene siendo es cuántas veces por hora todo el aire que hay en el edificio sale y entra aire limpio, que he puesto que son 0,6. Y luego, nos piden la demanda diaria de ACS. Vale. La demanda diaria de ACS viene definida por una ecuación que divide al número de personas que utilizan al día el edificio, lo divide entre el número de días que se utiliza al año, el mismo edificio. Como mi edificio es un edificio educativo, aproximadamente el número de días al año que se utilizan, pues suele ser más o menos la mitad de los días totales, unos 180, más o menos, unos 180 días al año. Entonces, pues, multipliqué el número, o sea, dividí el número de personas entre los 180 días y luego lo multipliqué por un dato que nos viene aquí, que nos indica cuántos litros de ACS por 10 personas necesitan diferentes edificios. Por el que nos viene aquí nos diría que una escuela sin ducha, como es el caso del edificio sobre el cual lo estoy haciendo, nos exigen unos 4 litros por día y persona. Entonces, multipliqué el número de personas por los 4 litros por día y persona y lo dividí entre el número de días que tiene el año, utilizándolo. Vale, a continuación, nos piden por la envolvente térmica del edificio. Vale, yo lo he puesto en plan el general, he puesto los diferentes muros que tiene y cada muro, pues, lo he dividido entre el muro que mira al sur, el muro que mira al sur, el que mide al este y así, pues, los he ido ubicando. En total hay 6 muros, que eso es lo que he puesto y luego, pues, he ido colocando los techos que hay, que como se puede ver, pues hay 3 techos los edificios, el edificio infantil 0, que lo he llamado así, el techo infantil 1 y el techo infantil 2 y, bueno, luego en el infantil 3 he colocado el suelo porque es el único piso que tiene el suelo en contacto con el terreno y de cada piso, no he ido colocando los diferentes muros porque el calor que se podría escapar por este muro entraría a la otra clase y no tendría por qué calefactar entonces, digamos que los únicos muros que tengo que poner son los que dan en contacto con el exterior a continuación, nos piden, pues, todas las instalaciones que tiene nuestro instituto y, bueno, yo he ido poniendo la iluminación del pasillo viendo, sabiendo que eran bombillas LED conté más o menos cuántas bombillas había lo multipliqué por unos 27 vatios que suele tener cada bombilla LED y me dio una potencia total de 825 en el pasillo de la planta menos 13 infantil de la planta del teatro, perdón y, bueno, y fui yendo por las clases y vi que había una potencia instalada de iluminación en cada clase, pues, a lo mejor de 900 vatios tal, y para la calefacción y la refrigeración puse que tenían una bomba de calor que tenían un rendimiento nominal cada una de un 300% eso cada clase pero el edificio en sí tiene una caldera para calefacción y ACS que cuenta con una potencia de 192 kilovatios esta caldera pues es una caldera normal no es ni de condensación ni nada y tiene un combustible de gasóleo tipo C que es el gasóleo que se usa para la calefacción para llevar el calor producido por esta caldera se requiere de una bomba de 1,02 kilovatios que suele trabajar unas 1456 horas esto para el ACS y luego esta otra bomba para la calefacción vale esto son todas las instalaciones que hay y luego este programa nos permite calificar energéticamente la instalación como ya dije antes y según los datos que he metido tiene una calificación de una C aquí pues nos evalúa diferentes aspectos como es la demanda de calefacción de refrigeración las emisiones de calefacción y se puede ver que lo peor que tiene pues son las demandas de calefacción entonces porque tiene 12,9 kilovatios hora partido metro cuadrado entonces se puede ver y lo mejor que se podría hacer serían hacer reformas en cuanto a la calefacción para esto pues están las medidas de mejora y como se pudo ver que la calefacción era lo peor pues se ven aquí que las diferentes las diferentes medidas de mejora que se puede hacer sobre las instalaciones y nos viene que la mejor medida de mejora sería la sustitución de equipos de generación para calefacción por una caldera de biomasa aquí nos viene pues cuál sería la nota de nuestra instalación si le añadiéramos las diferentes medidas que hay aquí si lo cargamos nos aparece pues que nuestra instalación dejaría de tener 12,2 y una C por tener una etiqueta de una B y un 8,1 una mejora muy buena y se ve que donde mejor donde más actúa esta reforma es en las emisiones de calefacción porque como se puede ver antes hacía un 4,4 de una C una nota de 4,4 y ahora pues tenemos una nota de 0,3 pasando una por lo cuanto por lo tanto mejora hasta un 93,4% el ahorro también se puede añadir otra medida por ejemplo sobre el aislamiento térmico y podríamos esta que es la mejor y empeoraría un poco más la nota porque aumentaría la demanda de refrigeración por ejemplo y también aumentaría las emisiones de refrigeración en un 6,9% entonces lo mejor sería quitar esta parte de aquí para quedarnos con un 1% y bueno hasta aquí el tutorial del C3X espero que os haya gustado y que os hayáis y que hayáis aprendido mucho sobre cómo usar esta herramienta adiós con un 2%